Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Escuchamos, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Iniciamos el programa número 169 de Al Derecho y al Revés. Agradecemos, como siempre, a nuestros compañeros allí en los estudios, en el piso. Gerardo Subirana, operando. A Fede Politi en la producción. Sin ellos, lo decimos siempre, no nos cansamos. No sería posible hacer el programa. Y bueno, aquí estamos en un programa muy especial. Porque si de algo se trata la pandemia, es de cuidarnos. Y si alguien sabe de cuidados, es nuestro invitado de hoy. Pero antes de presentarlo, si es que hiciera falta presentarlo a Bernardo Toro, vamos con un par de pequeños avisitos. El primero, recordamos a toda nuestra audiencia, que el día jueves a las 9.30 de la mañana, tenemos la segunda jornada sobre qué reformas necesita la justicia. La primera fue, francamente, muy, muy exitosa. No solo por las excelentes exposiciones, sino sobre todo por la cantidad de público, el interés, la participación a través de chat. Hubo más de 1.200 reproducciones de la jornada en YouTube. La transmitió en vivo Infobae. Y esta semana también va a pasar lo mismo. Transmite Infobae en directo. Se puede ver por YouTube. Así que los esperamos a todos. Van a estar muy destacados constitucionalistas como María Angélica Geli, como Roberto Vergarela. Juristas como Natalia Bolosín y Martín Bómer. Y lo vamos a tener también a Julio Piumato, abogado y secretario general del Sindicato de Judiciales, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Pasado el aviso, Marta, si querés, hay una fecha muy especial hoy para mencionar. Se cumplen 30 años del asesinato de María Soledad Morales. Un hito en la historia de los crímenes en la Argentina de la impunidad del poder. Te escucho. Sí, efectivamente, 30 años. 30 años donde hubo una vida absolutamente destrozada, la de María Soledad, y una familia y amigos condenados a la ausencia perpetua. Como sabemos, fue una condena a medias porque este crimen cometido por los hijos del poder solo culpó y no totalmente a dos de ellos que estuvieron en la cárcel poco tiempo, mucho menos de lo que merecían. Han salido, siguen caminando normalmente por las calles de Catamarca. Y me parece que tenemos que seguir recordando este tema porque yo tuve oportunidad de conocer a los padres de María Soledad, una familia encantadora. Tuve oportunidad de conocer a la hermana Marta Peloni, que fue la persona que llevó adelante las marchas del silencio y concientizó a toda la comunidad de Catamarca para que reclamaran justicia. Y bueno, estando en Catamarca, he ido al monolito que está erigido en homenaje de María Soledad, que es un verdadero centro de peregrinación, pero la justicia sigue allí en todo su esplendor, mostrando cómo tantísimas veces es injusta. Tal cual, hay impunidad de los encubridores, los dos condenados ya están en libertad como cumplimiento de muchísima, con mucha reducción de pena. Dentro de todo, de todas maneras, la sociedad catamarqueña marchó, militó y consiguió que hubiera algo de justicia. También es un gran ejemplo a seguir, por eso queríamos recordarlo muy especialmente. Y bueno, antes de ponernos a pensar con Bernardo Toro, yo también quería recomendar un artículo y un libro. Un artículo titulado Las hermanas Sivak crearon un libro para que los niños pongan en palabra sus sentimientos durante la pandemia. Porque Analia y María Sivak, las hijas de Marta, hicieron un hermoso libro que se llama El mundo se dio vuelta como una media, cuya tapa ya anuncia, es muy muy bonita, una niña andando en una bicicleta, digamos dando vueltas en una bici, con barbijo. Así que bueno, recomendamos muy especialmente este libro, muy interesante, y el artículo de Infobae también. Marta, no te emociones. Gracias, gracias Alejandro, qué sorpresa me has dado. Gracias, gracias. La pactamos con Mercedes antes del programa. Sí, me lo inició y me alegré profundamente de lo que lo pudiéramos decir al aire. Así que felicitaciones. Felicitaciones sobre todo a Analia y a María. Sí, obvio. Más que nada. Se los voy a compartir. Charly, hace los honores, es un invitado muy especial el que tenemos hoy. Sí, bueno, ya lo anunciaste, se trata de Bernardo Toro, colombiano argentino diría, porque se la pasa dando conferencias en Argentina. Es filósofo, matemático, físico, es casi una universidad en sí misma. Y además, de ser compañero en la Fundación Avina, ha participado en muchísimos procesos ciudadanos de reforma de la Constitución, de desarme de la guerrilla, y además junto a Leonardo Boff, es coautor del paradigma del cuidado. Y yo le iba a hacer una pregunta sobre el paradigma del cuidado, pero como introdujeron el tema de la violencia del poder y la violencia en general, con el caso de María Soledad, Bernardo no lo dice mucho, pero su familia cuando Bernardo era chico fue desplazado, es uno de los millones de colombianos desplazados desde donde vivía, por el tema de la violencia. Entonces le quería preguntar cómo se convive con la violencia Bernardo y cómo se rearman vidas desde la obligación de haber sido desplazado y llegar a un lugar casi desde un exilio dentro de la propia patria. Bueno, buenas noches a todos desde Bogotá, muchas gracias. A ver, Carlos, lo que pasa es que cuando ese desplazamiento yo tenía seis, cinco años, cinco, no creo que me he cumplido seis. Y para uno el desplazamiento cuando es pequeño, en el fondo es muy divertido. Sí, porque uno no sabe qué va a pasar. Bueno, ahí se siente mucho miedo, evidentemente, porque salimos a la una de la mañana porque nos iban a matar. Lloviendo, llegamos a una ciudad de Armenia donde no teníamos nada. Nos dejaron vivir. La primera noche la pasamos en un saguán de una casa. Saguán, dicen, como la santa de saguán. Ahí dormimos. O sea, no, pues dormimos un rato, después nos dieron algo y después a buscar dónde. Entonces uno aprende de que uno de los lugares una familia lo recibe, otras no. Un tiempo vivimos como en una cueva, otras como en unos sótanos. Hasta que mi papá fue un campesino y por muy bueno que usted sea en el campo cuando llega a la ciudad es absolutamente inordante porque no tiene ninguna habilidad ni estrés. Bueno, esto lo digo por una razón. Nosotros, después, nos ha ido bien en la vida. Pero lo que quisiera notar es que en esa época no existía el concepto de víctima. O sea, dentro de la concepción sociopolítica la víctima no existía. O sea, eran gente que les había matado gente y se tuvo que ir de un lugar. Y el concepto de desplazado tampoco existía. Hoy hemos avanzado mucho porque podemos darle nombre y categorías a esas personas si te... Y aún más, darle cobertura jurídica, reparación, etcétera. Entonces, hay una profunda diferencia entre la violencia de los años 60 que era la primera gran violencia de Colombia entre los años 46 casi al 70 y después viene la otra violencia fuerte que realmente adquiere su culmen en el 89 cuando ya está mezclado el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla. O sea, cuando ya todo está junto que tiene su culmen en el año 1989 que es un año nefasto para la historia colombiana. Entonces, lo que yo diría es que conceptualmente el mundo ha avanzado mucho en eso porque cuando tú ya tienes categorías jurídicas internacionales para manejar ciertos problemas de la violencia tenemos mecanismos para controlar la violencia. Antes, por ejemplo, todos los desarrollos que han hecho las Naciones Unidas sobre todo la Cruz Roja y la unidad de refugiados para saber cuándo esté refugiado político, cuánto es migrante, cuánto es simplemente persona acogida, etcétera, cuánto es víctima, cuánto es victimario, cuándo es... Todas esas categorías que ahora en Colombia tienen toda una una legislación y un seguimiento. A mi juicio son avances para de humanización, ¿sí? Porque cuando podemos categorizar los problemas, de alguna forma los podemos prever y prevenir. Entonces, Chagri pregunta, ¿cómo pasa uno de ahí? Me parece cuando uno es niño y uno va creciendo y no ve el pasado, ve solo el futuro o el presente en el peor de los casos. Y ese presente fundamentalmente si usted ha sido nacido en la violencia en su presente siempre es ¿cómo voy a sobrevivir? Y ese criterio de cómo voy a sobrevivir en una sociedad excita mucho su inteligencia, excita mucho su relacionamiento, pero también se puede, se tiene que cuidar y aquí las mamás juegan un papel muy importante porque hay un momento como a los 14, 15 años que uno se puede volver muy torcido porque descubre los caminos de cómo salir adelante no trabajando, no estudiando, no esperando, no combinando esfuerzos y es ahí cuando la mayoría de los muchachos, nosotros éramos muchos hijos, fuimos 11, ahora hay 8 vivos, somos 8 vivos, pero mi mamá y mi papá tuvieron la oportunidad de decirnos que a pesar de todo no nos torciéramos y creo que nos torcimos mucho porque el último santo que yo conozco es Carlos March, pero entonces lo que yo sí digo es el gran desafío que Colombia tiene hoy hablando del presente es que mucha gente no quiere salir de víctima porque la víctima también es un estatus, entonces cuando mucha gente en una sociedad no quiere salir de víctima la recuperación de la convivencia y la recuperación de la sociedad se vuelve más difícil, entonces una cómoda y entonces viene todo el estudio de los mecanismos para saber cómo la víctima no puede perdonar o cómo se puede reconciliarse primero o cómo puede por lo menos llegar a aceptar que eso pasó y que no va a hacer nada en favor de nadie y que va a hacer algo en favor de sí misma y que sea capaz de mirar en términos de futuro porque lo que más peligroso para una víctima es el resentimiento porque el resentimiento te mantiene en el pasado, entonces por eso en Colombia hay tantas organizaciones dedicadas al perdón y a la reconciliación y a la declaración pública del daño porque son los mecanismos como la gente puede liberarse del pasado o sea la tarea de una sociedad como Colombia con los años casi un siglo de violencia matándonos entre nosotros de la forma más estúpida y seguimos haciéndolo ahora estamos otra vez creciente es que estos dolores que van quedando van paralizando a las personas y los grupos de familia y los territorios entonces si no hay procesos de reconciliación de las personas de los grupos de los y de los territorios por los que los territorios hay que reconciliarlos también ponerles un ejemplo en una zona los paramilitares desviaron un río que daba que hacía fértiles un montón de pequeñas fundos como dicen ustedes de pequeñas fincas ellos los desviaron para llevar a sus grandes haciendas o sus grandes tierras que se habían cortado robado y la gente quedó mal en el proceso de reparación lo primero que ellos piden es que se repare el río para poder recuperar su memoria para poder recuperar entonces por ejemplo la reparación requiere reparación de territorios reparación de objetos reparación de espacios como dicen los japoneses si una si algo perfecto como se dice muy delicado muy amado se quiebra hay que repararlo con oro porque para que la segunda parte sea todo el dolor del pasado se convierta como eso tiene un nombre en japonés se convierte en un bien superior y realmente el pasado se convierte en un futuro no sé Carlos porque si no ahí nos quedamos en te llevo porque te escuchábamos con mucho interés obviamente pero digamos mirándolo desde la experiencia argentina donde si bien hemos atravesado periodos de muchísima violencia y enfrentamiento incluida una dictadura militar tremenda hasta el 83 no tenemos una experiencia tan directamente vinculada con la guerra prolongada por muchos años como ustedes pero si una situación socioeconómica crítica y de crisis recurrentes que se van sucediendo que a uno le hace temer mientras te escuchaba qué puede pasar en los próximos tiempos con una situación tan acrecentada por la pandemia etcétera entonces digo cuál es tu enfoque cómo hacer y contanos un poco hablamos un poco del paradigma del cuidado por más que de veces ya lo dijiste cientos de veces pero siempre es muy interesante escucharlo cómo hacer para aplicar esa idea para evitar que en la Argentina lleguemos a ese nivel de enfrentamiento y de violencia que no parece tan lejano el problema es que la situación es que este momento no es un problema de Argentina o sea estamos en un momento del mundo donde no hay a dónde huir es decir lo mejor que ha pasado en este momento para todos nosotros como seres humanos es que no hay lugar a dónde huir ¿por qué? porque la crisis no es económica ni la crisis es política la crisis es de especie ¿sí? o sea la que está siendo amenazada no son los países no están siendo amenazadas las economías eso es una consecuencia en este momento estamos frente a una amenaza de especie que no va el coronavirus no va a acabar con la especie porque la especie humana está dotada para ir a evolucionar inclusive de alguna forma absorber el daño puede que muramos muchos pero la especie no va a desaparecer pero lo que sí puede hacer desaparecer la especie es la crisis climática ¿sí? entonces creo que lo primero que hay que entender esto lo hemos discutido mucho con Carlos es que entender que tanto el coronavirus como la crisis climática son shock físicos o sea no dependen de la naturaleza no dependen de la voluntad humana y cuando un shock no depende de la voluntad humana usted puede tener el poder que tenga la plata que tenga es inútil lo único que usted puede hacer frente a un shock físico un desafío físico es tratar de entenderlo tratar de entender cómo se comporta cuáles son sus causas para poder ver cómo convive con ese shock cómo lo usa a favor suyo ¿sí? o cómo se protege de una forma con manejo planificado de pronóstico ¿qué pasa con el virus? que todavía no tenemos suficiente conocimiento del virus entonces con el virus todavía no podemos desarrollar una administración de riesgo porque no conocemos realmente cómo se comporta ¿sí? sabemos que se transmite pero no sabemos mucho más cuando usted no sabe cómo se comporta algo su única herramienta es protegerse o sea no actuar sino aislarse el ejemplo que yo pongo un poco para entender esto es cuando si usted entra en una habitación y encuentra una serpiente y usted no es experto en serpientes lo único sensato que usted puede hacer es cerrar la puerta e irse si usted es un experto en serpientes vuelve la serpiente a un análisis de riesgo ¿sí? entonces digo esa serpiente es tan venenosa o no es venenosa lo puedo coger así la meto en un canasto y la saco y la llevo al zoológico o al serpentario lo que sea o sea usted la amenaza la convierte en riesgo y la puede administrar cuando usted no conoce que está sucediendo usted no puede administrar el riesgo en este momento nosotros no podemos administrar el virus ¿sí? inclusive las estadísticas de hoy y de ayer no sirven para mañana porque no sabe observe que las estadísticas no no tienen lógica lo único que tenemos es cerrar la puerta y quedarnos quietos mientras aprendemos a ver cómo se maneja eso o sea el virus mantienes en un campo de incertidumbre no en un campo de riesgo entonces no podemos administrar eso adecuadamente pero eso ese no es el mayor riesgo para la especie humana en este momento el riesgo mayor para la especie humana es la crisis climática insisto no es un riesgo para Argentina no es un riesgo para Colombia es un riesgo de especie humana y ahí viene el primer problema que tenemos todos que creemos que lo podemos resolver por países por ejemplo la vacuna si no está vacunado todo el planeta viajar es un riesgo o sea cada cada pasajero se vuelve un riesgo entonces la comunicación internacional se vuelve un riesgo entonces si no aprendemos administrar no entendemos bien el virus y logramos saber hacer un sistema bueno ya esto está controlado aquí está controlado allá etcétera no podemos volver a comunicarnos y ha sido muy bueno porque esta es la oportunidad de pensar que somos una misma familia humana y podemos comenzar a sentar el discurso y la narrativa de la humanización de la especie humana no de la humanización de Argentina o de Estados Unidos o Corea sino en este momento todos nos están creando las condiciones para poder dar un paso superior de humanización porque tanto el coronavirus como la crisis climática combinada con las comunicaciones de cuarta y quinta generación nos permite hacer algo que nunca la especie humana había podido hacer y es sentirse amenazado como especie y poderse comunicar como especie eso nunca antes había pasado y es una oportunidad tremenda que podemos aprovechar sobre todo ustedes los comunicadores Muy interesante Marta Bueno en relación a esto que mencionas de la humanización de la especie humana que me parece fundamental hay algo que debe cumplir en eso un rol esencial y vos sos un especialista y nos gustaría escucharte al respecto acá estamos preocupados por la ausencia o la mala educación algo que en alguna etapa de nuestra historia nos distinguimos pero no es así en este momento entonces yo quisiera que nos cuentes cuál es tu visión de la educación para lograr la humanización de la especie humana A ver ayer en una reunión internacional de la UNESCO me hicieron esa pregunta antier y yo voy a empezar a responder de la misma manera ustedes se acuerdan que en el primer gobierno de Bachelet ahora no sé de Piñera hubo la rebelión de los pingüinos lo que llamo la rebelión de los pingüinos cuando los niños de secundaria niños de 14, 15, 16 años paralizaron a Chile a todo Chile durante una semana ¿sí? así es bueno entonces en Avina hicimos una reunión en Punta de Tralca en Chile y invitaron tres muchachos de esos una niña como de 14 otra de 15 y un muchacho de 16 o 17 años entonces yo llegué allá nos saludamos y en un momento terminaron una niña de esas y le digo bueno ¿qué es lo que ustedes quieren? la niña queda mirándome y me dice oiga señor usted a mí no me puede hacer esa pregunta le digo yo ¿por qué no le puedo hacer esa pregunta? me dice ¿usted cree que yo a los 10, 15 años que tengo yo sé que ¿usted cree que yo puedo saber cuál es la educación que yo necesito? ese es un problema de ustedes los adultos ese no es un problema mío lo que sí le puedo decir con seguridad es que la educación que usted los adultos no le están dando no sirve para nada ¿sí? ¿qué es lo que yo quiero qué es lo que quiero decir con esto? miren un país tiene la educación que los adultos quieren quieren que exista Argentina tuvo la educación que quiso tener y ahora tiene la educación que quiere tener o sea no y esto es muy importante decirlo así porque creemos que existe algún lugar mágico para mejorar la educación si los adultos de un país no toman la decisión de decidir qué tipo de educación queremos tener o analizamos cuál es la que estamos teniendo entonces vamos a seguir pensando siempre lo mismo que es que los estudiantes no quieren estudiar observe que los sistemas educativos de nosotros culpan al alumno del fracaso el niño perdió el año el muchacho se salió de la universidad en un país serio yo vivía en Canadá mis hijos estaban muy pequeños en esa época y estudiaban en la escuela del barrio y pues yo era era por ser invitado a la universidad de Toronto y y un día pues me dice obvio sabemos ese amigo ahí de la directora del colegio y entonces teníamos una reunión cita cuando iba llegando a la escuela que quedaba a dos cuadras me sale la asistente de la directora y me dice profesor Toro vengo a pedir disculpas porque la directora no lo puede recibir le digo yo ¿qué pasó? mi hijo profesor estamos en alerta roja estamos hablando de los años 80 si a un colombiano le dicen alerta roja ¿qué piensa? bomba granadas secuestro ¿sí? pero yo me puse nerviosísimo ¿qué pasó? me dice profesor imagínese que hay dos niños que están bajando de rendimiento estamos en alerta roja eso es claridad mental o sea eso es claridad de para qué existe la educación la educación existe para que todos aprendan pero esa decisión la toma un país cuando un niño baja de rendimiento en una escuela canadiense los que se asustan son los profesores y los directores porque viene el supervisor y dice a ver esto no es un problema del niño esto es un problema de ustedes son sociedades que los adultos se hacen responsables de la educación de la sociedad no los niños ni los jóvenes por eso había alerta roja porque los adultos se sentían que hay algo no estaba funcionando y los niños estaban bajando rendimiento entonces nosotros creemos que el problema es de los muchachos o sea cómo es posible que quedemos tan tranquilos que el 50% de los niños de América Latina terminen primeras sin saber leer y escribir bien y nos quedamos tan tranquilos es que el niño no aprendió a leer es que el niño no perdió el año es que el muchacho no le interesa la educación esos son problemas de los adultos entonces los países que van adelante en educación no es que sean mejores que nosotros simplemente decidieron entender que somos los adultos los responsables de la educación esa sería mi respuesta inicial entonces qué es lo que estamos haciendo estamos teniendo una educación de dos calidades una educación de calidad para los hijos de nosotros y otra educación de calidad distinta para los hijos de los otros y seguimos y estamos valorando los sistemas privados por encima de los sistemas públicos de los sistemas estatales cuando usted sus valores el sistema estatal o critica y no pone alternativas a la educación del estado los únicos perjudicados son los hijos de los pobres porque los hijos de los pobres no pueden reemplazar lo que la escuela no da si un nieto mío no habla en inglés lo podemos mandar a Londres a estudiar inglés pero si sigo de un campesino no se puede si no tiene un buen profesor de inglés se queda sin aprender inglés porque él no puede reemplazar lo que la escuela no da por eso mientras más pobre sea la zona los colegios tienen que tener mejor infraestructura mejores profesores mejores comodores escolares mejor sistema de comunicación y mejores sistemas de apoyo Mercedes Sí Bernardo vos hablás muy específicamente que es algo que nos gusta mucho en este programa sobre cómo hacer cómo llevar adelante las cosas y vos decís que hay tres valores para aprovechar esta oportunidad de crear un proceso de autopercepción de la especie y las nombrás concretamente decís saber conversar el respeto la hospitalidad y haces un análisis bien claro muy descriptivo de qué hay que cuidar entonces me gustaría si podés contar a la audiencia en qué consiste estos aspectos de valores concretos lo primero Mercedes que hay que hacer es aprender a cuidarnos a nosotros mismos la pandemia nos está enseñando que si no hay autocuidado no existe la medicina la medicina no sirve para nada o sea cuál es el gran desafío de la pandemia mientras más nos cuidemos menos hospitales vamos a llenar menos menos riesgo vamos a coger entonces nace algo que hemos discutido mucho es más importante la salud que la medicina lo primer aprendizaje de la pandemia es que la salud es más importante que la medicina y nosotros estamos invirtiendo más en medicina que en salud eso no quiere decir que la medicina tiene que ser siempre buena pero la medicina es para cuando se pierde la salud y el secreto de una sociedad es tener una sociedad sana pero eso significa aprender a desarrollar toda una lógica del cuerpo y descubrir que el primer bien público que una sociedad tiene se llama la salud ojo el primer bien público de una sociedad se llama la salud pero estamos invirtiendo más en medicina que en salud entonces nos toca dar una vuelta de tuerca y comenzar a que la salud sea la más importante que la medicina eso qué quiere decir garantizar agua y esto para América Latina es fundamental en América Latina más de 160 millones de personas no tienen acceso a agua segura y menos a sanidad más de 200 millones entonces mientras usted no tenga acceso a agua segura y a sanidad hablar del cuidado es una utopía porque primero tiene que aprender a cuidarse a sí mismo segundo aprender a cuidar a los cercanos también lo estamos a aprender a cuidar el hijo la señora el hermano el abuelito la tía y ahí viene una cosa muy importante para poder desarrollar la cultura de cuidar a los cercanos tenemos que desarrollar la cultura tenemos que aprender a cuidar los vínculos emocionales y aquí la familia se vuelve fundamental nosotros no nos hemos dado cuenta que la familia es quizás uno de los mayores factores de productividad de una sociedad a ver ¿ustedes por qué creen que a las mamás suecas y a las mamás de Escandinavia les dan 3 y 4 años de licencia de maternidad? ¿por qué son ricos? no simplemente porque descubrieron hicieron sumas y restas hace mucho tiempo hicieron cuenta que pagarle a una mamá los 3 o 4 primeros años para que haga vínculo sólido con su hijo ¿qué van a tener en el futuro? muchachos productivos muchachos socializables muchachos seguros de sí mismos muchachos confiados que confían en los otros no van a tener ni muchachos de droga extrema de sexo extremo de deporte extremo o muchachos que se depriman o muchachos que se suiciden y ustedes saben que un muchacho sano vale la décima parte de un muchacho en un hospital o en una prisión entonces lo que simplemente se han hecho es garantizar a través del fortalecimiento del vínculo emocional generar personas con una gran capacidad de cuidarse a sí mismos y de cuidar a los cercanos y eso no tiene precio en una sociedad por eso Suecia es el único país del mundo que está cerrando cárceles porque se han propuesto esa tarea o sea muchachos entonces el cuidado en la familia ahora cómo se fortalece el vínculo en la familia ustedes lo saben comiendo juntos viajando juntos llorando juntos riendo juntos rezando juntos solamente ese esfuerzo continuo de estar conversando juntos viajando juntos llorando juntos cocinando juntos genera el vínculo emocional en los muchachos y en la familia que lo vamos a necesitar para el vínculo de los cercanos porque la pandemia también nos está enseñando que para poder cuidarnos nosotros mismos poder cuidar a los más cercanos tenemos que aprender a cuidar a los vecinos y tenemos que volver a recuperar cómo cuidar a los vecinos porque el urbanismo destruyó eso sobre todo cuando uno vive multifamiliares en Bogotá es un lío nosotros vivimos hace poco en un multifamiliar que es un apartamento relativamente nuevo y cuando llegamos aquí por primera vez hicimos una casa abierta un open house como para que la gente viniera y conocernos vino una familia ¿por qué? porque la gente no quiere que se metan en su vida o sea en el ascensor ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas noches buenos días eso es muy grave en una sociedad ¿por qué? porque cuando necesitemos de los otros no están ahí y nosotros no hemos desarrollado entonces una cosa por ejemplo que se necesitaría desarrollar después de la pandemia es cómo lograr que los multifamiliares volvamos a convertirnos en barrio ¿sí? en conocidos en algunos lugares de Brasil me he contado una amiga en esos grandes multifamiliares todos los jóvenes se organizaron para conseguir al principio cuando la pandemia estaba en crisis en esas zonas de Minas Gerais para traer la comida a los mayores a los ancianos proteger a los niños etcétera entonces y la pandemia organizó toda una sociedad que estaba dividida la organizó porque se pusieron a cuidarse unos a otros bueno pero para lo que tú dices Mercedes todo esto requiere aprender a conversar ¿qué es eso? yo lo quiero decir de esta manera que no es bueno y una vez les digo los mayores especialistas en conversación son los chilenos ¿no? o sea los chilenos son los que han desarrollado toda esta narrativa para el mundo Naturana Flores Rafael Echevarría Julio Laya etcétera lo digo porque mucha gente lee de conversación en inglés que simplemente lo que hacen es interpretar a los chilenos y eso no me parece justo entonces yo defiendo mucho que los latinoamericanos conozcamos el pensamiento latinoamericano porque la mayoría de las veces la gente estudia pensadores latinoamericanos en inglés porque cree que en Harvard saber más de eso pero bueno hay gente que se va a Harvard a estudiar a Freire pero bueno así es la vida entonces la aprender los digamos Naturana creó una frase que también la desarrolla Mucha Echevarría la palabra crea realidad aún más la mayor parte de las realidades se crean con palabras los declaro marido y mujer usted en un segundo le cambia la realidad usted lo condenó a 10 años de prisión en un segundo le cambia la realidad usted no sigue trabajando acá en un segundo le cambia la realidad o sea la palabra tiene un gran poder de crear realidad Bernardo al mismo tiempo te voy a interrumpir y te voy a cambiar la realidad con una palabra en realidad con tres o con cuatro vamos a la pausa porque si no nos van a matar bueno pero vamos a la realidad seguimos en dos minutos ahí es donde vamos vamos a ir ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos me cuentan que la presentación del motorola edge 5g fue a todas pompas mucha tecnología mucha producción y hasta los que presenciaron esa conferencia disfrutaron de un almuerzo al estilo home office pero lo más importante es contarte que este celular por lo que me cuentan los chicos de motorola tiene una gran calidad de fotografía y una gran calidad de audio aparte algo que es muy importante ahora que tiene una batería muy pero muy duradera en síntesis de motorola me dicen Chris este es el celular que querían los usuarios pero a ver que te quiero contar dos datitos primero que hay dos versiones el de 128 gigas que ya está en el país a la venta que cuesta 74.999 y después se viene una versión de 256 gigas de memoria que bueno que cuesta 79.999 qué lejos quedé con los celulares que yo tengo uno que de memoria interna solo tiene 15 gigas bueno la tecnología sigue avanzando en los celulares y motorola no es la excepción presentando este nuevo motorola edge 5g omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258-3 ssssalud.gov.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 escuchamos Alejandro bueno por supuesto que nos quedaríamos toda la hora y pediríamos por lo menos una hora más para escucharlo a Bernardo pero queremos incorporar al debate también la columna de Marcelo de Jesús que casualmente tiene mucho que ver con una información que en este momento después de que empezó el programa está en los portales y es que AstraZeneca la productora de la vacuna que se está probando en la Argentina de la vacuna de Oxford llamada así popularmente interrumpió por unos días según dicen la prueba porque aparentemente habría habido algún efecto adverso en un participante del estudio dicen que esto rutinario que siempre se hace pero es un golpe digamos a las esperanzas de todo el mundo que está a la expectativa con la vacuna pero lo vamos a escuchar a Marcelo porque justamente su columna se refiere a eso hola Alejandro Marta Mercedes Carlos en la columna de hoy vamos a hablar de la vacuna contra el COVID carrera competencia y guerra de espías somos conscientes de que se necesita enfrentar la pandemia pero que hasta ahora se han tomado solamente medidas pasivas por ejemplo evitando salir evitando el contacto social o tratando solamente de cuidar a los que se contagiaron pero faltan los remedios para curar y las vacunas para prevenir hasta hoy se registraron más de 27 millones de infectados en el mundo y Latinoamérica es la región más complicada pero los países más desarrollados han empezado una carrera para obtener una vacuna contra el coronavirus algunos proyectos son estatales como China o Rusia y otros privados como Inglaterra y Estados Unidos pero una vacuna tarda varios años en desarrollarse y por eso crece el temor de que se hagan vacunas que no sean efectivas o que no sean seguras con motivo de esa rapidez la competencia para obtener la vacuna puede ser de varias formas puede ser leal y estimulante para generar mejores productos o mejores precios o puede ser desleal robando investigación o haciendo productos deficitarios desde esta perspectiva una buena noticia viene desde Estados Unidos los laboratorios Pfizer Johnson & Johnson y Moderna firmaron un preconvenio por el cual buscarán la autorización de la vacuna que produzcan sólo si está probado que es efectiva y segura este acuerdo que se espera firmar definitivamente esta semana es muy importante porque apunta evitar la sospecha de crear vacunas peligrosas o inefectivas las empresas se comprometen a que la seguridad y bienestar de las personas vacunadas sean la prioridad fundamental las compañías se comprometen a adherir a altos estándares científicos y éticos tanto en la conducción de los estudios clínicos como en el proceso de producción tal vez este acuerdo sea también una respuesta a una presión adicional que hay en Estados Unidos las elecciones de noviembre es que la semana pasada el centro de control y prevención de enfermedades dijo que el país debería prepararse para tener la vacuna para fines de octubre lo que se vio más como un anuncio electoralista influenciado por el presidente hasta acá una buena noticia de competencia leal pero existe también una virtual guerra de espías de diferentes países para obtener información sobre el proceso de investigación de las vacunas China Rusia e Irán han intentado hackear los procesos de investigación no solo sobre los laboratorios sino también indirectamente a través de la comunidad científica o de las universidades como recientemente fue la de North Carolina Estados Unidos Gran Bretaña y la OTAN han detectado estos intentos China por ejemplo ha intentado utilizar información que guarda la Organización Mundial de la Salud que recoge la información de todas las investigaciones de hecho Estados Unidos detuvo y acusó a dos personas chinas por intentar robar secretos de empresas de biotecnología e hizo cerrar el consulado chino en Houston acusándolo entre otras cosas de hackear a expertos médicos de hecho el FBI ha enviado equipos especializados a universidades y empresas biotecnológicas para ayudarlos a protegerse de estos intentos de hackeo según la información Estados Unidos no espía en los demás países aunque indirectamente pueda hacerlo ya que para investigar los hackeos seguramente debe inmiscuirse en las redes de esos otros países muy bien los dejo y los espero para nuestra próxima columna bueno muy muy en tema lo de Marcelo interesantísima la información del acuerdo de las farmacéuticas porque si hay algo que me parece que es muy peligroso me gustaría escucharlo a Bernardo con eso es justamente la falta de cuidado caer en las soluciones fáciles buscar la primera y entrar a lo Putin a vacunar a todo el mundo es decir tratar de cortar camino en algo que normalmente la ciencia requiere su tiempo no sé Bernardo qué te parece no pues ahí el único camino es seguir los protocolos no hay otro o sea en qué medida una necesidad respeta sus protocolos o un estado garantiza los protocolos eso es un problema ya de soberanía y de seriedad estatal de seguridad o sea en la medida que un estado sea responsable de la seguridad y el cuidado de su propia nación o de sus propios ciudadanos en esa misma medida se respetan los protocolos pero eso valía lo mismo para la salud que para la economía que para la educación o sea a ver la mayoría de los estados de nosotros si usted los mira jurídicamente están muy bien diseñados ¿sí? o sea la estructura jurídico administrativa de Colombia y Argentina es tan compleja y tan útil como la alemana el problema es que primero no tenemos no cuidamos las carreras profesionales de estado o sea un francés cuando se pone el escudo de estado porque de 10 años de formación lo que llaman le CELF ¿sí? los franceses saben que este señor que gana un salario decente no un gran salario es garantía de que el estado francés funciona ¿sí? y que puede cambiar el presidente para allá piensen ustedes que hace como tres años Bélgica si Bélgica estuvo 18 meses sin primer ministro y no nos dimos cuenta ¿por qué? porque son estados que tienen funcionarios públicos de carrera bien formados a nivel ético que la sociedad los protege y la sociedad los castiga si se manejan mal pues esa es una condición fundamental para que todos estos protocolos funcionen pero usted puede falsificar el protocolo en la entrada o con una nota o con un dato falso en un computador pues los protocolos no sirven para nada o sea no hay nada en una sociedad que reemplace la ética el único bien rentable de una sociedad es la ética inclusive para hablar entonces la dificultad que nosotros tenemos es que ustedes por ejemplo tuvieron durante mucho tiempo gente de carrera pública respetable y la tienen quien ha sido el gran enemigo es el clientelismo en caso de Colombia es fatal porque en Colombia tener poder no es tener votos es tener puestos en el estado entonces por ejemplo hay ciertos cargos que se luchan a muerte como ser fiscal o ser procurador de la nación porque usted entra a ser amo y señor de 20 25 mil puestos bien pagados entonces eso da mucho poder político mucha influencia social ¿sí? entonces la gente no se vuelve político porque tenga seguidores a sus ideas sino porque tiene acceso a un aparato estatal que puede manejar en ese caso toda la funcionalidad pública se pierde y nosotros no sabemos depender al funcionario público y si no sabe una pregunta muy importante es ¿cuántos funcionarios cree usted que puede nombrar al Ibitum discrecionalmente el presidente de los Estados Unidos? ajá ¿cuántos? ¿cuántos? 160 ¿cuántos? 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 160 nada más sí porque en total podrían ser 1200 si coge alguno de estados que puede hacerlo pero de importantes como 160 son menos de 200 en todo caso ¿por qué? porque es un presidente por eso es que el norteamericano confía en su sistema porque el sistema es de la nación no del gobernante nosotros tenemos regiones presidencialistas donde el sistema es del gobernante no de la nación ahora Bernardo si lo hemos armado cualquier perdón cualquier semejanza con nuestra realidad no es pura coincidencia es parte de todo un un trajinar no no pero eso no es Argentina eso es todo toda América Latina ¿no? sí 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 bueno por eso por eso digo pero ¿sabes qué pensaba Marta? estamos discutiendo en la Argentina en estos días cómo reformar la justicia ¿no? y una de las cosas que es ley desde hace varios años y no se aplicó jamás es que todo ingreso al poder judicial debe ser por concurso es la única ley que nadie discutió porque no había manera cómo vas a discutir eso y no se aplicó jamás y acá estamos discutiendo creación de cargos y de juzgados y de puestos para que puedan designar los gobernadores en sus propios territorios etcétera etcétera pero no hacemos cumplir la norma de que los ingresos sean por concurso ahora esto me lleva Bernardo a una pregunta clave que charlamos un poquito en la previa ¿cómo se hace para enfrentar esto? porque lo que tampoco quiere uno por lo menos nosotros que estamos aquí que tratamos de ayudar a pensar y a conversar es caer en la antipolítica porque no hay solución la antipolítica nos lleva a un Trump nos lleva a un Bolsonaro nos lleva a un Putin nos lleva a un Boris Johnson entonces ¿cómo hacer para realmente hacer política con sentido ético? a ver la primero una cuestión cuando no no esta es una la cuestión de que por qué los políticos no son éticos es una discusión más o menos resuelta en la filosofía hace tiempos a ver antes de entrar a la esta como de entrar antes de responder la otra pregunta de la antipolítica en filosofía se dice mire la filosofía es un problema de valores la ética es un problema de valores la política es un problema de intereses los políticos van a tratar de sacar sus intereses adelante hasta donde la sociedad se los permita si si un político comienza a tener actuaciones no éticas es porque la sociedad se lo permitió dicho de otra manera los políticos no tienen más ética que la que la sociedad les demande punto entonces si los políticos no tienen ética es que la sociedad no tiene ética piensen en esto Colombia la que es alcaldesa hoy de Bogotá en una investigación que hizo con el estudio que hizo que casi le cuesta la vida pues se tuvo que exilar varios años varios no tanto un año y dos años por ahí se fue para Estados Unidos bueno se fue a hacer el doctorado ella fue la que logró con la investigación mostrar lo que llamamos la narcopolítica y con su investigación se pudieron meter 35 senadores a la cárcel ¿por qué esos senadores se metieron en ese juego? pues porque la sociedad se los permitió porque la sociedad colombiana permitió que eso ser narcotraficante no tiene tanto problema por esa misma razón se roban los recursos del Estado por esa misma o sea la sociedad somos permisivos porque por mucho poder que tenga un político el político depende de la opinión pública o sea sin opinión un político no existe y ahí entro para la segunda la otra pregunta de la antipolítica no es un problema metafísico ni es un problema de pagámoslo en un ejemplo que no tiene aparentemente nada que ver con la política ustedes tienen hijos están casados una familia está casada tiene dos hijos adolescentes de 17 y 18 años tienen bastantes recursos y el papá le dice a los hijos bueno vamos a ir a vacaciones este año donde ustedes quieran le pregunto a la hija le digo usted a dónde quiere ir papá yo quiero ir a surfear a Australia y usted hija qué quiere hacer quiero ir a profundizar y a estudiar las ranas venenosas del chocó colombiano ¿sí? entonces los papá y la mamá se quedan mirándole porque no hay como no hay convergencia de intereses no es posible hacer vacaciones si ellos no se sientan con sus hijos y buscan generar convergencia de intereses no va a haber vacaciones ¿sí? ¿qué quiere decir eso? el cambio solamente ocurre cuando hay convergencia de intereses no consenso de intereses ojo convergencia de intereses porque cualquiera de ustedes y yo podemos tener intereses distintos pero estar interesados en una tercera cosa que le conviene a Mercedes y me conviene a mí ¿sí? así Mercedes si ellos estemos en ese acuerdo uno de los errores que hemos cometido en Colombia es convertir la convergencia de intereses en consenso ahora en Avina estamos trabajando mucho el cuento de la mandarina dos tipos están peleando por una mandarina de la que se dan y en tal llaman por ustedes porque este para la mandarina ¿usted para qué quiere la mandarina? quiero la cáscara para hacer dulce de cáscara de mandarina ¿y usted para qué quiere la mandarina? para comerme la mandarina entonces ahí hay convergencia de intereses y se soluciona el problema pero cada uno tiene intereses absolutamente diferentes entonces mientras no haya convergencia de intereses no hay cambio para bien o para mal ¿sí? estos políticos digamos estos políticos como Bolsonaro pueden que no les guste pero tienen una ventaja que son políticos o sea generan convergencia de intereses la lucha el problema es que el político no la ética del político sino la capacidad de hacer converger intereses entonces la discusión es cuáles son los intereses que estamos promoviendo en la sociedad y en este caso concreto por ejemplo que estamos hablando del cuidado nosotros no estamos logrando hacer que los intereses del cuidado prevalezcan sobre los intereses de la acumulación y el poder y el éxito y el gran desafío que tenemos no es que no haya dinero suficiente que no haya riqueza suficiente que no haya posibilidades de salud suficientes sino que los modelos de salud que montamos sobre acumulación poder y éxito hoy no son suficientes para actuar no porque no haya no haya conocimiento no es porque no haya dinero a ver háganse solamente esta idea los el millón setecientas cuantas los mil setecientos ¿qué? ciento setenta mil un millón setecientas mil hectáreas que tiene más o menos el creo que es la 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 pampa húmeda es una cosa pues piensen ustedes en términos de riqueza ¿cuánto vale la pampa húmeda en términos de capital mundial? ¿cuánto vale? una fortuna incalculable no, no es que la disponibilidad de riqueza de cada país es incalculable pero nosotros eso lo descubrimos nosotros cuando hicimos la reforma a la constitución entonces generamos una unidad que llamaba el el director el director nacional de contabilidad de contabilidad del país entonces comenzó a hacer hacerse los los inventarios de los municipios entonces iban ¿cuál es el inventario acá? entonces la respuesta era tenemos tantos el edificio tantos carros etcétera pero la pregunta era otra ¿cuántos cuánta agua producen? ¿cuánta variedad de aves tienen? ¿cuánta variedad de peces tienen? ¿qué calidad de suelo tienen? etcétera esa es la riqueza y ese inventario nosotros no lo consideramos como importante y vivimos que la riqueza son los billetes confundimos la riqueza de una sociedad con el dinero y cuando vamos a solucionar los problemas seguimos pensando igual la deuda de un país que tenga Argentina en términos de dinero es absolutamente ridícula frente a la riqueza de Argentina pero nosotros nos asustamos porque pensamos en el dinero y no sabemos manejar la riqueza y como pensamos en el dinero cuidamos el dinero y no cuidamos la riqueza real del país entonces permitimos la contaminación de los ríos el extractivismo absurdo ¿sí? el manejo del espacio de una manera estúpida etcétera ¿por qué? porque creemos que la riqueza es el dinero entonces una de las grandes reflexiones que requiere América Latina es sobre riqueza somos un continente tremendamente rico que pensamos en dinero ¿sí? si cambiáramos la visión te vamos a te vamos a pedir que nos acompañes en otro programa para seguirla porque nos están echando desesperadamente me mandan chats para que avisando que es la hora y a pesar de que resignamos una versión hermosísima que teníamos de Imagine nada menos el tema hermoso de John Lennon para cerrar el programa así que por encima de todo te agradecemos muchísimo hacernos pensar trataremos de seguir transmitiendo ese mensaje a nuestros oyentes y junto como siempre dice Marta que ese mensaje vaya de la mano de la participación de la gente porque sin esa participación todo lo demás no se puede alcanzar y los tres conceptos que guían nuestro programa la palabra la acción y la esperanza así es y nos vamos con la esperanza hasta la semana que viene gracias Bernardo Toro Hola, Carlos no habló nada ¿no? Carlos no habló en Carlos Jesús Sí ¡Gracias!